Bueno, agradezco la pregunta porque en realidad es sobre lo que estamos trabajando y nos tiene muy preocupados, porque en esta instancia nosotros tendríamos que, la provincia, todos los municipios, tendríamos que haber llegado al 65% de vacunados. ¿De qué vacuna hablamos? De la vacuna de polio, sarampión, papera y rubiola, que es la triple viral y la de polio, y se coloca a los niños desde los 13 meses hasta los 4 años inclusive. Es muy importante vacunar a nuestros niños, ¿por qué? Primero porque se ha encontrado en aguas de América y de Europa y sobre todo del Mediterráneo Oriental, virus de polio en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus está circulando y hubo un caso ya este año en Estados Unidos. Entonces se declaró que América en general tiene de moderadas a altas chances de que se vuelva a introducir la polio en nuestra región. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener la polio afuera en Argentina al menos? Es vacunar al 95% de los chicos que están entre los 13 meses y los 4 años inclusive. Se vacuna hasta un día antes de cumplir los 5 años. ¿Y cuánto tenemos vacunado al día de ayer? El 31,39% de la población que debemos vacunar, que son 1.911 chicos. O sea, estamos lejos de los objetivos. Esta campaña termina el 13 en la provincia, el 15 de noviembre en la Nación y no se va a extender. Tuvimos una reunión hace dos días con el ministro Kreplak y ya nos dijo que hay que salir a la calle a buscar a los niños porque debemos vacunarlos, porque es imperioso para mantener la salud y que no tengamos una patología tan grave como ha sido el sarampión y ni qué hablar la polio. Así que debemos concientizar a los padres. La vacuna es un derecho que tienen los niños y esta vacuna es gratuita y obligatoria. Muy bien. ¿Quiere recordar dónde se puede aplicar estas dosis y los días que pueden acercarse también? Sí. Vacunamos en el hospital en horario extendido a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en todos los CAPS, en todas las unidades sanitarias, en el vacunatorio COVID, que es el vacunatorio de la provincia, y además estamos recorriendo todos los jardines y todos los maternales, que es donde concurre este grupo etario, y necesitamos que los padres concurran para que los niños sean vacunados y concurran con las libretas. La vacuna es segura, es necesaria y nos protege de enfermedades tan graves como son la polio, el sarampión, la rubiola y la rubiola prenatal. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.